En su segundo fin de semana en las salas de EU y Canadá la franquicia obtuvo dividendos por 60 millones de dólares la película Jurassic World, el reino caído ha recaudado 932 millones de dólares a nivel internacional hasta la fecha y cada vez se acerca más a la marca de los mil millones de dólares. Aunque los números están lejos de los ingresos que obtuvo Jurassic World en 2015, el rendimiento de la película de Universal sigue siendo bueno, con 60 millones de dólares recaudados este fin de semana, el segundo, en Estados Unidos y Canadá, para un total de 264,8 millones de dólares en 10 días. Foto de Internet a nivel mundial, la película se ha mantenido como líder, con ingresos internacionales de 932 millones de dólares. En el estreno en Japón, pendiente que se tiene programado para el 13 de julio, los mercados que le han reportado más dividendos a la franquicia de dinosaurios son China, México, Australia y Reino Unido. Cine Jurassic World, reino caídos a las taquillas La cinta de dinosaurios Jurassic World, Fallen Kingdom, dominó la taquilla de Estados Unidos y Canadá por segundo fin de semana consecutivo, con lo que ha recaudado 932,4 millones de dólares a nivel internacional hasta la fecha, cada vez más cerca de llegar a la marca de los mil millones de dólares. Continuar leyendo en entrevista el cantante y compositor Alex Sintec revela cuáles son son influencias, qué equipo usa y qué le genera la música. Continuar leyendo.